Vine a ganar la batalla, a set the microphone on fire Smoke to get high, ando pichando como Nolan Ryan Si no me quieren que se vayan, fumo Hawaiian Ces, llego the best con el flow de bandolero Soy primero, no segundo ni tercero Llamo zona a todo lo que cubre a mi terreno Hipócritas de forma incógnita siempre salen Y apuesto a que no saben hasta que mueren lo que valen Tiempo estuve, luchando como Lex Luger Ahora cargo una Ruger que te llevo hacia las nubes Sin pagar peaje, directamente expreso Te aseguro que con lo que traje a ti te vuelo el seso Salgo ileso, parto pero no pongo yeso Ni venda, ven con lo que tenga y deja que te prenda Como un switch, no hagas que mi clip diga blao Now yo represento, a veces le meto rápido Aunque otras lo hago lento Presento, delivery de sorpresas Special para gatas que dan mecha Uno por cuatro y verás que al rato I make you feel, mi emociones type polaco Con mi táctica dramática mastica Para hacerlo como yo practica Mil musicas, no hay wallas Para ti aún me quedan balas Sigue, jeje Y verás por qué me dicen killer Luego ve y dile que rimas envío Como misiles a su territorio Canciones hago en un laboratorio No me impresiona la apariencia en un demonio Frente a un genio El premio es un camino erróneo Yo ando a solas Con ojos rojos, como acerolas Y rimas demoledoras que te vuelan la charola Hola Si tú vas y vienes como holas El chef de Flo Gormet Hoy hace de Tigranola Como antes Te nos va a matar Te nevo al primer lugar Ustedes dicen que le meten pero en verdad ninguno está en nada Como antes Te nos va a matar Ustedes dicen que le meten pero en verdad ninguno está en nada Versos violentos expresan lo que yo pienso No miento si digo que soy perverso Así lo siento I'm sick Te lo dicen mis prendas My web Mi casa La forma en que rapeo en el beat Llevaba tiempo sin sonar Pero ahora vengo a matar Y a los que dicen que le meten Probarle que no le meten na' We out to get money Pregúntale a G.O.A. Negros cake boy It's not funny No me imiten No me han podido igualar Yo siempre lo mantengo real Y a ustedes les queda guac Mejor canta reggaeton pa' Porque rapeando no te buscan na' Y mucho menos si es contra cejas Reyes de rimas callejeras Frontean pero no llegan Chorros sapos cruzan la calle Y los atropellan Ver las estrellas tan solo por un momento Yo fui el que con la reintrovert hizo parte del pavimento No voy a decir más na' Ya ustedes saben Le digo que las cosas tan malas Que se preparen Que ando suelto haciendo malbaridades Junto a apoyador y get low homeboy Ya tú saben Como antes Te nuevo a matar Te nuevo al primer lugar Ustedes dicen que le meten Pero en verdad Ninguno está en na' Como antes Te nuevo a matar Ustedes dicen que le meten Pero en verdad Ninguno está en na' Yo, yo, este es el cejón El que es Mendoza El que es bandolero Ceja Kang Soon is back, nigga Viste el conflicto Anonymous crime Crimen anónimo Get low record Apoyador entertainment Yeah Motherfuckers Yeah, yeah Elcejón.com MCCeja.com Los jueves de Mendoza, nigga We back Prepárense Yeah Come on Yeah 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 What you gonna do? What you gonna do? No están en na'